hola youtubers que tal de nuevo por aquí en una nueva presentación de los dcls de baile fill 3 en baile fill 4 va a la redundancia estamos en operación metro y ahora como que estos este señor que está aquí es un colequita mío hay más gente que me está escuchando y me está pensando a ver si termina este ya de hacer la presentación bueno no la presentación en sí sino lo que os voy a enseñar que es como la otra presentación también os di regalito de enseñaros cómo conseguir un trofeo pues aquí voy a enseñar otro a ver si el señor se queda quieto quédate quieto quédate quieto así me gusta si disparamos a un puntal y chafamos a uno de los enemigos nos darán un trofeito y trofeito derrumbamiento has ganado muchas gracias ha sido todo un placer ahora mismo voy a desenchufar el micro para que así no lo rayo y bueno vamos a hacer lo que tengamos que hacer ahora mismo os voy a enseñar lo que es el mapa gente sé que me estáis escuchando hasta luego ahora dentro merci os voy a enseñar lo que es el mapa el mapa en sí parece que haya avanzado años hacia delante mira cómo está todo derrumbado es una pasada como ha cambiado el mapa pero una pasada parece que había vino causto y se lo haya llevado yo creo que lo que es la guerra en sí ha avanzado desde el 3 hasta el 4 y así es como ha quedado es una pasada ha quedado muy bien hay cosas que son muy diferentes os la voy a explicar como que estoy con amigos no creo que me disparen creo que serán buena gente no me dispararán mientras porque ya se lo he dicho que voy a aplicar el mapa pero es que los necesitaba ellos para poder sacar el acordaos así no necesitaba ellos para poder hacer el gameplay con el gameplay no sino él el trofeo en sí bueno os explico que me disparéis a ver venimos por aquí nos encontramos de que antes teníamos para poder salir para poder salir fuera de la calle teníamos esta salida ahí no perdón ahora teníamos esta salida aquí que era la grande esa pues ahora la salida aparte de esa que hay ahí nos vamos a encontrar con esta a ver es una pasada porque claro ya tienes dos sitios donde apuntar y donde salir no como antes que tenías toda la gente aquí apulotonada disparando hacia adentro y era un cachondeo y aquí había un muro pues ese muro ya no estará bueno ya no estará ya no está no sé porque ya no estará parece que esté hablando en el futuro de playstation 3 al 4 y más salidas que nos encontramos que hay otra que nos hace ir hasta abajo ojito con ésta ojito con ésta porque antes solamente podíamos subir por ahí o bajar por ahí o por la otra y ahora menos podemos hacerlo por aquí las luces se pueden reventar si quieres fastidiar a la gente y no quieres ver a nadie no quieres que te vean está muy currado está muy currado no no me dispares no me dispares no me dispares no me dispares aún no se ha enterado que estamos que a menos estoy yo presentando el mapa es típico es típico no pasa nada no pasa nada no quiero entrar a través de la fiesta porque al final va a parecer esto un cachondeo el mapa en sí es lo mismo exactamente lo mismo no quiero que me maten no quiero que me maten no si al final me van a matar no me matéis no me matéis no me matéis no me matéis no 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 me matéis a ver si me puedo ir quiero compañeros tío no me matéis no hay manera bueno lo más interesante ya lo explicado que es cómo conseguir el trofeo luego las dos salidas que esas son las más importantes y luego que hay hay un ascensor pero bueno eso es lo mínimo lo más importante son las dos salidas y el trofeo espero que os haya gustado bueno ha gustado es un poco raro lo que hemos hecho hoy pero es la única manera de poderos enseñarlo enseñarlo bien espero que os haya gustado que os sirva de mucho un saludo muy grande suscribiros dar like ha sido un placer hasta la próxima adiós y una cosa recordar de que en todos los mapas hay trofeos y ya lo seguiré enseñando hasta la próxima adiós 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 adiós